Muy buenas chavales, soy Camilo y estamos en 7 Dice to Die Estamos con Kirsa ¡Holi! Y en fin, para la gente que no sepa de que va este juego Pues os lo resumo muy fácil Como dice su título, 7 Dice to Die, tenemos 7 días Para morir, no, para evitar morir ¿Por qué? Porque cada 7 días viene una horda de zombies Estamos en un mundo procedural Es decir, creo que el mundo es infinito El mundo se genera por defecto, por así decirlo Y tenemos que lutear, hacernos nuestra casa Tenemos que hacer nuestro huerto Nuestra, no sé si granja actualmente Porque hace bastantes años que no lo juego, sinceramente Creo que fue en el 2015 Cuando empecé a jugar 7 Dice to Die Pero bueno, como veis Hay casas de por sí ya en el ¿Dónde estás? ¿En el mapa? No te veo Yo tampoco te veo en el mapa, creo que es que tengo que invitarte A party Porque lo de aliados no me vale Vale, pues dale a partida a la party Venga Vale, ahora sí, ¿ves? Ahora sí Vale, estamos un kilómetro, vente para acá si quieres Mientras hacías tu intro y tus cosas Estoy registrando basura Ah, vale Y me han dado cartuchos de bala Y tarro de cristal Ah, perfecto Como veis, esto es de lutear, ¿vale? Es un survival ¿Vale? Un survival zombie Como me he dicho, mire, tenemos un zombie Además, estos zombies son bastante más tochos, ¿vale? Porque hay diferentes zombies Hay incluso zombies quemados Hay diferentes biomas En este caso hemos elegido un mundo en el que El bioma era un poco Yo tengo una casa aquí Yo también, luteala si quieres ¿Está destruida? Supongo, ¿no? Está un poquito, sí Entonces voy a ir hacia ella Y voy a coger todo Y ahora voy hacia ti, ¿vale? Vale Por ejemplo, he conseguido plomo He conseguido pine brush Que esto supongo que es para pintar una construcción Bloque de construcciones Sí, es un pincel Cinta de embalar He conseguido también papel Que el papel Lo pone por aquí El papel se puede usar junto con otros ingredientes Para hacer munición de escopeta Trabucos, dinamita, etc Lata vacía Y tenemos, por ejemplo, un tarro de cristal Obviamente necesitamos Como es para abajo a la izquierda Tenemos tanto la vida Como la resistencia, ¿vale? Digamos la estamina Si nos vamos corriendo Llega un momento que ve si se va gastando Vale Sí Oye, lo que no he puesto bien Es si el personaje, tú Tengo hierro, caramelo Vale Ah, tienes hierro Sí Y estoy aprendiendo a coser, creo Con un libro Ah, uy, qué bonito, oye Qué bonito O sea, tengo un libro Y pone usar Míralo He aprendido algo, creo No sé Ah, vale, sí También tenemos Mata experiencia, sí Sí, tenemos perks, ¿vale? Que en este caso son aquí Se ven las skills Por ejemplo Tenemos perks Perks son habilidades, ¿vale? Habilidades de combate De percepción De scavenger Es que hay un montón, mira De construcción incluso Tenemos que ir subiendo Nuestras cosas de nivel Nuestras armas Vale, pues estamos ¿Cuántos? Ah, estás para allí Vale Arriba a la derecha Nos pone, digamos Sí, hay un montón de arriba Sí, mira Vale Arriba a la derecha Nos pone lo que tenemos que ir haciendo Dice Reúne fibra vegetal La fibra vegetal se consigue Pegándole por racitos a esto, ¿vale? Digamos, consiguiendo Por eso Esta paja, ¿vale? Fabrico un saco de dormir Coloco un saco de dormir Eso de momento no lo vamos a hacer Porque el saco de dormir Lo que hace Bueno, sí, vamos a colocarlo Le damos para aquí Carteamos el saco de dormir Fabricar Como veis ¿Te he cogido? No, vale Espera, ahí viene un zombie Como veis Tiene tiempo, ¿vale? Es decir, en este caso Tardamos unos 10 segundos En hacerlo Espera, ahí viene un zombie Me voy Me voy porque ya ha abierto la puerta Pero me llevo un montón de cosas Vale Voy a colocar el saco, ¿vale? Para que Ahí está Para que me active la misión El saco simplemente sirve para Cuando tú mueras Apareces aquí Por cierto, cuando tú mueres Te baja, creo que son 10 de vida, ¿vale? O sea, 10 de vida No para siempre Porque tú puedes ir recuperándola Pero te baja 10 de vida Y 10 de stamina, ¿vale? O al menos eso recuerdo De la anterior Sí, perdón Que el saco se fabrica A la W y tal Es que eso no lo Creo que no lo has dicho O no te he escuchado Yo es que le doy a Le doy al click directamente Ya está Yo lo tengo en tabulador W fabricamos Y me ha dado Mi saco de dormir Vale, pero fabricas el saco Porque es lo que está arriba del todo Si algo estuviera arriba del todo Fabricarías eso a la W Así que ten cuidado Ah, vale Pues lo coloco Y no puedo dormir ni nada, ¿no? Me has dicho que al colocarlo ya Sí, colócalo y lo quitas Para que así te avance la misión Mira, hemos conseguido madera Por eso vamos a tener que conseguir esto Para hacer un hache de piedra, ¿vale? Por eso estamos pegando ahí Puñetazos a lo Minecraft Tiene un estilo Minecraft Sinceramente Porque es así Eso me ha saltado a mí ahora Pero no es No es tan tan eso Mira, por ejemplo Aquí tenemos a Agüita Por eso Voy a reunir madera Mira, tenemos un tarro de cristal ¿Me la ha dado? No Uy Uy, mira, ¿veis? Acabamos de coger agua de este río Pero como veis el agua está amarilla ¿Por qué? Porque tenemos que limpiarla Tenemos que filtrarla Ahora mismo no recuerdo cómo era Pero bueno Si le damos aquí a ver qué aparece Agua turbia embotellada Sí ¡Bombi de fuego! ¡Bombi de fuego! ¡Me voy! Vale, pues ten cuidado ¡Uy, algodón! ¡Uf! ¡Eh! Mira, hemos encontrado un nido de pájaro Que tiene plumas Si le damos directamente a la... Uy, perdón Si le damos directamente a la r Nos reclamos todo, ¿vale? Las plumas sirven para hacernos flechas Toco, toco Nos apostamos a que el algodón Podemos hacer medicina y esas cosas Pues supongo Vale, voy a poner esta aquí Eh, me faltan... Vale, yo todavía no me echo la hacha, ¿vale? Estoy yendo hacia ti Vale, sí Yo más o menos... ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¡Hostia, un zombi súper gordo, tío! ¡Qué feo! ¡Qué gordo! ¡Uf! ¡Registrar bolsa deportiva! ¿Esto qué es? ¡Esto, hola! ¡Soy gordofóbica! ¡Déjeme! Encontro una lanza de madera, tú ¿Qué dices? Perdón, una lanza de piedra Sí, sí, sí Ojito Vale, tenemos aquí esto Esto vamos a guardarlo Tenemos este inventario Pero como veis Se puede agrandar más el inventario, ¿vale? Me he encontrado otra casa ¡Qué guapa la hacha, tú! La hacha de piedra Vale, no puedo correr Porque tenemos estamina, ¿vale? Como dato Sí, la estamina es la resistencia Vale, he traducido al español ¡Hostias! No sé si me quedo sin resistencia Pues F ¡Eh! ¡Un ciervo! ¡Qué bonito! Pues mátalo Que da carne Y un zombi... Un zombi... Enfermera Ah Pues mátalo también No, los zombis da igual Lo que pasa es que antiguamente Sí quedaban los zombis cosas Aquí no dan nada Y no sé realmente por qué Pero bueno Necesitamos encontrar piedras Mira, estos piedras Sí Voy a registrar un retrete ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Ay! Ahí se encuentran Tarros de cristal y agua, ¿eh? O sea, tú registras O sea, es lo más importante En este juego lo más importante Es la comida Y la bebida Literal Así que cualquier cosa ¡Ah! Está bloqueado O sea, estas puertas Están bloqueadas, tío Tienes que romperlas Por su puta madre Sí, la mayoría de puertas De todos están cerradas Vale, por eso hay que romperlas Mira, voy a ir contigo Primero Está más que el lado Sí, porque tenemos Es que tenemos dos casas grandes Entonces pueden haber muchas cosas aquí ¡Ay, mira! Voy a ir con él Porque me da un poco de miedo Que me maten ¡Uh! Y liar la parda Perdón, también podemos tener nuestro huerto Que a mí el huerto me encantaba, la verdad Yo me acuerdo cuando jugué este juego Hace no sé cuántos millones de años Que yo jugaba con Román Román era mi crack Era el que se dedicaba a explorar Y yo a construir Me encantaba la construcción, la verdad Y tenía un pedazo de huerto Además, me acuerdo que encontramos una zona Que era un maizal gigante Era un maizal gigante Claro, tú puedes ¡Hola! Hostias Mira qué guapa es el hache que tengo O sea, el... ¡Guay! La lanza de piedra Ahora sí que eres un neandertal Sí Mira cómo se esconde el zombi, tú Vale, ¿me recuerdas cómo reuníamos madera? ¿Solo pegándole al árbol o...? Sí, pegándole al árbol Vale Vale, perfecto Ahora con hacer el suelo Toma Vale, toma Vale ¡Rematamos, rematamos! Perfecto A mí me falta Me falta una piedra Sí, es verdad Se puede... Hasta que no le quito la cabeza No paro Pero ten cuidado Si te rompe... Ah, no, no se te rompe la torcha Pero la piedra lanza así Ay, que no soy capaz, tío Vale, me falta recoger Hostia, me quito la cabeza A ver si le pico aquí y me da piedra No me fío Si el zombi tiene cabeza Ya está aquí seis días y media hora Sí ¡Pero no se le quita! Porque no puedes Mira, otro nido de pájaros Mija puta Mira, en este caso he encontrado un huevo Vale, a ver Me falta para mí uno A ver, efectivamente Esto es roca Necesito uno más de piedra Pone ahí arriba para hacer el lase de piedra Piedras pequeñas Ya tengo una ¿Dónde están las piedritas? Aquí Ah, no, esto no era Está la piedra Ya tampoco, tío ¿Dónde está la piedra? No la encuentro ¡Eh, zombi! ¡Gele, toro! ¿Dónde está la piedra? Fíjate que antes la hemos encontrado súper deprisa, tío Sí, tío Aquí tengo otra Esa, eh ¿Tú ya has encontrado? Sí, yo ya la tengo Joder, ya no he encontrado Me la cago, hostia Ahora sí, por fin Vale, nos hacemos un hacha de piedra Fabricamos Y fabricar Como he dicho Esto va por niveles, ¿vale? En este caso tenemos un hacha de piedra nivel 1 Tenemos que ir ¿Dónde está la miecha? Aquí Vale, mira, te voy a contar lo que he cogido, ¿vale? De la casa Dos botellas de ácido Nueve de hierro Tres de pólvora Los cartuchos de bala que te dije El tarro de cristal Fibra vegetal Pólvora de nitrato Vale Y bueno, ya algodón y cositas de plantas Os quiero aquí Vale Pero son cosas que no pueden, ¿vale? Vale Como estáis viendo por aquí Esto va por días, ¿vale? Actualmente en un día Son 60 minutos en la vida real, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando llega la noche Los zombies empiezan a correr Y la noche es súper peligrosa Así que vamos a intentar Hacer una pequeña casita O algo de ese estilo O quedarnos con esa El primer día Sí, por ejemplo Sí Mientras encontramos una zona Y looteamos y tal Podemos ir Toma Toma Nos quedamos con esa Toma Sí, vamos a ir Usando esa como de almacén Perfecto Ahora sí, ya he muerto Dice Fabrica pantalones De fibra vegetal Vale Vamos a fabricar pantalones Y tal Pantalones y camisitas Vale Mientras se van haciendo las cositas Podemos ir fabreando Es que estamos aquí En nuestras ropas Interiores Pues sí, la verdad Uh, mira Está un poco feo Nos podemos llevar hasta la Ah, mira Si tenemos hasta Vale, la puerta está desbloqueada Mira, aquí está la cocina Vale, la puerta la podemos mejorar Como estás viendo, ¿eh? Una lata vacía ¿Ves? Mira La puerta la podemos mejorar Igual que todo esto Podemos mejorarlo, ¿vale? Sí, se mejora con el clic derecho Vale, ya tenemos esto Tu huella de hierro corta Y una olla Uy, perdón Vale Ule, voy a aprender a cocinar a tú A ver, modificar, vestir Vale, vestir Y vestir Ahí lo tenemos Mira, mira Toma, ya Mira qué guapo el tío Me he puesto con Con esa careta Porque ha salido ¿Qué has hecho? Pues pues vestirme, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Ah, vale Vestirme Vale, vale Vale, mira Madre mía Qué nivelazo, bro Abre Vale, eso es en el piso Eh, está aquí Oh puta Eh, primero hay que despejar toda la zona Antes de lootear Está vivo, está vivo Está vivo Toma ¿Por qué está vivo? Ya está Dios puta Vamos a despejar primero la zona ¿Vale? Eh, otro zombie, tú Eh, va a ir un montón Kirsa, un montonazo Sí, sí Kirsa, vete, vete Hay muchos Vale, ya hay otro Ya hay otro No, hombre Los matamos Vale, pero te pueden Te pueden matar, ¿eh? Y te pueden infectar, ¿vale? Vale, pero no nos han dado todavía No Bueno, a mí sí Un poquito Pero no mucho Vale Mientras que no te infecten Perfecto Vale, vamos a despejar primero la zona ¿Vale? Buah, mi hacha está casi rota Mi lanza de piedra Vale, aquí arriba he despejado ¿Tienes el hacha equipada? Eh, sí Tengo Eh, un zombie Dos zombies Voy, 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 voy Vete, vete Vete, vete Para atrás Ah, tengo la hacha rota ya La lanza, perdón Vale, pues ponte la hacha Toma, engominado Toma Hostia, este es duro, ¿eh? Toma Eh, ¿qué ha pasado? Toma Nada, que me lo estoy quedando Venga, otra vez Eh, otro más ahí, tú Vamos, engominado Me ha dejado como aturdida uno de ellos Ah, pues ten cuidado Ahora ya no, pero Vale Otra vez Te estás reventando, ¿eh, Kirsa? Y sí, me ha reventado ¿Esto me cura o me para de herida? Eso es para de acogote de sangre Yo lo dejaría así de momento Vale, vale Supongo, ¿eh? No estoy todo seguro No tengo nada para curarme, no Uh, mira, caja de suministros de sangue Bueno Esto no me acuerdo cómo era Si lo rompemos creo que no te deja abrir la caja Vale, vamos a mirar la basura Tenemos plumas y cinta de embalar Vete un metillo para acá, Kirsa Voy Uf, ¿y todo esto? Eh, tengo Balas O sea, literal, tengo un cal Bala de 762 Tengo 30 balas Tengo oro Tengo plata Tengo botas de hierro Mira, una bolsa de viaje Vale Tiene guantes de tela Y unas jarras Esta casa embrazada a tope Por los guantecitos Para tener guantes, tú Y 10 cartuchos de copeta Hostia, qué guapos Qué guapos los guantes ¿Qué te has puesto? ¿Se ve? Yo no te veo nada Sí, a ti sí Yo no lo veo Sí, hombre, dale al inventario No, en plan Que no me los veo puestos, ¿sabes? Ah Yo sí Que solo los ves tú Qué guapo Vale Unos guantecillos ¿Ves esta caja? Sí Si tú la rompes Se te abre, ¿vale? En el momento ya está Tú la puedes registrar Tenemos un pastel de moras Y dos tarroces de cristal Vale Uy, qué guapo El cuadro Esto ya lo hemos registrado Sí Sí Perdón, si tú te vas al inventario Y le das a tu personaje Ahí te deberías salir como eres, ¿vale? Personaje Sí Sí, es el segundo Ah, ¿y estos son los guantes? ¿Lo que me he puesto? Sí ¿En los brazos? Sí, sí Hostia Esto de armadura y no sé qué Sí, sí, no Parece que llevo unos manguitos Joder Pues si te ahogas Ya ves Eh, pues verdad En esta casa hemos encontrado todo Mira, hemos encontrado agua embotellada Y en plan, agua buena Mochila mosa, sin botín Sí, sí, pero hombre Si luteas lo mismo que yo Obviamente que estés sin botín Ya, ya Vale, pues vamos para afuera ¿En el váter? Una pistola en el váter What the fuck? ¿What? Sí, es que ves Sí que las mejores cosas están en el váter Yo he luteado He luteado antes el váter Y no me ha salido nada Bueno, el otro váter desde fuera Claro Eh, no tengo espacio Pues la llevo yo Tú no te preocupes Espérate, me llevo A ver Ah, sí Ah, sí que llevo espacio ¿What? Pero eso no entiendo O sea ¿A ti en el inventario Te deja llenar todo el inventario? Sí Es que a mí abajo me salen dos franjas Que son como No sé Ah, sí Dos franjas que Supongo que si llenas eso Lo que te pasará es que irás más lento Por el símbolo que aparece Ah, es cierto Sí, sí Tiene toda la pinta de que vas a ir más lento Con esos objetos en el inventario Vale, sí, sí No lo he entendido Vale, vale Pensaba que había que desbloquearlo No, no Yo creo que es eso Que vas a ir más lento Sí, sí, sí Tengo ya uno de esos Y sale un tío ahí ¿Un Kiroki? Sí, como que le cuesta, ¿no? Sí La vida Mira, hay que encontrar una bolsita Vale, un arco de primitivo Y una linterna Pues si tienes tú el... El inventario lleno El eso Y me quieres tú el arco Ah, vale O sea, quiero decir Toma Yo tengo una fila entera todavía Vale, pues toma Y si tienes tú un arma ya No me deja cogerlo Vale, ahora sí Uy, además tengo... ¿Qué es esto? Grave Digger Digger es una pala Pero una pala guapísima Necesitaré flechas ahora Tengo que fabricar Un garrote de madera Así que vamos a coger madera Cierto, yo también Ah, yo tengo... Mira, aquí a la izquierda Hay zombies Así que... Si tenemos un árbol aquí Vamos a aprovechar Vale Es verdad, vamos a coger Bastante madera ¿De cuánto es el stack de madera? Pues... No sé De mucho, supongo Perdón, cuidado con el árbol Como te cae que encima te mata, ¿eh? Más de una vez Me cargué yo a Román Y Román me mató a mí por eso Vale Amigo Román, qué buena gente era, tío Tengo... Tengo miedo Es más Y antes había un bug En el cual Si tú te quedabas justo En el sitio donde rompías el árbol Te matabas Como que las raíces se levantaban Y te mataban, ¿sabes? What the fuck Claro, de cuando tú tiras el árbol Las raíces salen Justo donde estás tú, ¿sabes? Pues te mataban Vale, tengo que es una piedra Aquí tenemos Y... ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Flecha y arco Ah, ya Voy a ver si yo lo que rote Es que me tengo que hacer el arco Aunque ya tenga uno Pues me lo das a mí Una misión Claro Ah, bueno, se digo No, pero tú también lo tienes que hacer Claro Vale, vamos a hacer una cosita Porque en este juego Es muy, muy importante El tema del inventario Ah, pero el que me has dado Es de nivel 2 No te vale Ah, tienes que gastearlo No, pero que lo que te digo Que el que tengo es mejor Porque es de nivel 2 Que es el que me has dado tú Ah, mira Un cerdo Un hublee Crisa ¿Dónde? Eso nos falta mucho Espera, espera No le dispares No le dispares Déjame craftearme un garrote ¿Me castras yo a uno? Sí, vale ¿Cuántas flechas tienes? Una Pues espérate No, no, vamos a crecer Una más flecha Me falta Me falta piedra ¿Tienes piedra? No, no tengo piedras Espérate un momento No pierdas de vista ¿Vale? Es que eso nos va a dar Mucha comida Y eso es muy importante Vale Vale Tú persigues al hublee ¿Vale? No pierdas de vista Voy a picar yo un poco de piedra Vale Lo tengo aquí delante De dos maneras Vale, me hace otra hacha de piedra Voy a claspearme un par de flechas Sí, a ver si va a desaparecer ¿Vale? No, no, lo tengo delante Que no desaparezca, por favor Vale Se me ha roto el que tenía aquí Lo que voy a hacer es despedazarlo ¿Vale? Así, como veis Me da piedricita Vale Esto vamos a hacernos ahora No lo pierdo, tranqui Flecha Flecha vamos a hacer Si lo damos aquí Bueno, puedo hacer hasta 10 ¿Cómo vas a hacer 10 flechitas? Pero vamos que yo creo que es un cerdo No, es un jabalí No, no, es un jabalí Yo creo que he visto un jabalí Y el jabalí te ataca Vale ¿Dónde estás? Vale, aquí al lado Estoy al lado suyo Vale, vale Estoy rodeándolo Vale, vale Buscando piedras mientras tanto Mira, aquí tienes una Sí, ya tengo Toma, vente conmigo Toma Cógete Tengo tu flecha Pues toma, cógete estas Vale Las has esquipado y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Dónde estás, jabalí? Estoy lista Ah, sí, está allí Aquí Enchufale, enchufale Yop Vale, amiga A ver que se topede Tiene caída un poco, ¿no? Sí Chiquilla, pero acércate Si estoy al lado Hola, pero no le doy What the fuck Hijo de puta Hostia, como lo está esquivando Ahí está Ahora, ahora, ahora Sí que ataca, sí que ataca Dale, dale Me revienta, Kirsa Me revienta Bye Kirsa, que me revienta Por favor Mira, voy a coger una hacha Y ya está Porque vaya tela Ahí está No valgo No valgo como arquera, ¿eh? Me revienta Vale, muerto, muerto Ya está, está Me revienta Vale, me tengo que parar la herida, ¿eh? A mí también Sí, sí Mira, me ha dado un tacacazón La venda, ¿vale? Sí, sí Ah, mira Puedo recoger la flecha Sí, sí Hombre, que se puede recoger La flecha que ha gastado Vale, ¿tienes un hacha nivel 2? No, ¿no? No Vale, en principio Si tú lo, digamos, lo Vale, a ver No sé cómo se dice Descuartizar, para así decirlo Con un cuchillo Es mucho mejor, ¿vale? Sí Mira, aquí me está dando piedra O sea, pierdo ¿No podemos hacer un cuchillo? Sí De hueso, además Pero además, para tener el hueso Tenemos que Cuchillo De caza, no De hueso Ahí, con el hueso no se puede hacer A ver Yo recuerdo que con el hueso Sí que se podía hacer Recetas Ah, aquí está Mira, pincho de hueso Aquí está Ah Aquí Luego yo Necesitamos 5 huesos largos Sí, yo tengo Por eso he tenido que picarlo Ah, vale A ver ahora Si yo lo doy así Sí, me da mucho más, ¿vale? Además, me da grasa animal Me da Os lo explico, ¿vale? Me da más cositas, ¿vale? Para la gente que, por ejemplo Estoy viendo también su vídeo Que Cris también va a empezar la serie Nos da cuero Nos da grasa animal Nos da hueso Y nos da carne Bastante carne 25 de carne, ¿vale? Que la carne Bastante tochita Vale, son las 3 y 21 En el juego A las 10 de la noche Se hace, obviamente, de noche, ¿vale? Uy, sí, ya tengo hacha Eh Lo que sí que se toque Muy petadísimo Yo me pondría por aquí Ay, por Dios Por ejemplo, esta zona me gusta bastante ¿Vale, Cris? No te voy a engañar Sí Vale, a ver Tengo que fabricar esto O sea, este sitio Para hacernos una casita ¿Verdad? Que mola Pues además tenemos el río al lado Voy Muérete, hostias A tomar por saco He explicado Vale ¿Ves que tenemos aquí el lago Y todo esto? Vale Se supone que tengo que poner Bloque de madera Para la misión Ah, sí Ponlo y lo quita Vale, tiene que poner el cubo, ¿no? Creo que es Sí Mejora la estructura Ah, vale Vale, espérate ¿Lo voy a explicar así para la gente? Bueno, ya lo has hecho, ¿no? Vale Sí, pero de todas maneras Lo puedes explicar tú ahora Puedes poner el otro al lado El tuyo Ya, es que No voy a todo el precio todavía Espérate Ah, vale, vale Es que voy llenísimo ya Me falta una línea nada más De materiales O sea, de inventario Vale, a ver Ya he construido el arco ¿Ale, ho? ¿La mochila? Sí sale, vale Fabrica Analgésicos Ah, perfecto Vale, os explico, ¿vale? ¿Cuántas vidas tienes? Eh, yo 76 Me las tomo yo entonces Sí 100 de vidas Vamos Igual no era muy buena idea Hacer eso, pero bueno Vas a hacer perdido Sí, porque ahora mismo No estás en peligro Eso hubiera sido bueno Cuando estuvieras en peligro No lo sé Vale, sí Es que no sé cuánto te cura Entonces yo Sí, sí Por ir probando Mira, tenemos a un cowboy Tú, un zombi aquí detrás Vamos a matarlo Vale, matalo tú mientras Te explico a la gente Lo que Ay Para que construya Ay, que me ha pegado Iba a puta Pero quizás Le pegas Un consejo, ¿vale? Le pegas un golpe Y te vas para atrás, ¿vale? Golpe Y para atrás Y cuando está en el suelo ¡A para ello! Toma Toma, ahora sí No podemos lutear, la verdad No, antiguamente sí que se podían lutear Bueno, voy a explicar, ¿vale? Para el tema de la construcción Esto va por frames O por... ¿Cómo es la traducción del frame? Bloques, supongo No sé Vale, va por bloques, ¿vale? Tú pones un bloque ¿Vale? Y el bloque lo puedes recoger Las veces que quieras, ¿vale? Supongo que casi todos Porque hay madera Hay piedra Hay hierro Hay muchos materiales, ¿vale? Los bloques los puedes ir mejorando ¿Cómo? Con el hacha normal ¿Ves? ¿Clic derecho? En este caso, ¿veis por aquí abajo a la derecha? Me ha gastado menos cuatro de madera Ya está Ahora puedes incluso, como veis Puedes incluso mejorarlo, ¿vale? Vamos a ver si esto me da... Y si, mira Me vuelve a dar madera Si lo voy picando Para esto Cuando lo rompo Se vuelve a quitar una capa Cuando se rompe esa capa Va a por la siguiente ¿Vale? Estoy lavando Y cuando se rompe Digamos, este bloque Va a por el último frame ¿Vale? Que este no se puede recoger Porque ya me lo he cargado Pero bueno Ve cómo funciona Que Cris, lo que te iba a decir Esta zona me gusta bastante Para vivir, ¿eh? Sí, la verdad Es que está bastante chulo Tenemos el lago Claro Hay varias casitas Mira, como... O sea que... Está bien Mira, toma Te voy a dar el tarro de cristal ¿Vale? Cógelo Y así recoges agua en el río ¿Vale? Para que tú sepas cómo va Vale Vale Te acercas al lago No, pero no te lo bebas ¡Ay! Deja de bebértelo ¿Pero por qué se está bebiendo? ¿Pero what the fuck? Ah, vale O sea que ya lo he recogido Ok, ok, ok Ah, vale No sé si te... ¿Con un click solo? Claro Y lo bebe otra vez No, con este click ¡Joder! No sé con qué click se hace una cosa Y con qué click se hace otra, ¿eh? Es que creo que ya está A ver Es que con los dos se bebe A ver Con el derecho y con el izquierdo ¿Qué cojones? Pero porque a lo mejor ya lo tienes lleno Ah, solo con acercarme Supongo, no lo sé Pues me acabo de beber Dos aguas turbias Que no quiero otras Me va a entrar una cagalera Sí Que no quiero otra Mira, te lo pone, ¿vale? Ya ha de decir las contraindicaciones Que hay al beberse eso ¿Dónde está? Ah, pues sí he perdido... Ah, he perdido el agua embotellada Sí Estupendo Yo tengo, yo tengo Ah, no, no, están aquí Están aquí arriba, vale Agua turbia embotellada Putada Vale, te da 10 de agua, ¿vale? En este caso está guay La estamina te regenera un 15% Pero te mete disentería Un 12% Disentería no me acuerdo que era Pero es una enfermedad bastante chula ¡Qué bien! La verdad es que no la queremos Bueno, lo que iba a decir de Kirsa Es que podríamos en vez de atrás Hacernos por aquí la casita, ¿no? Creo que estoy envenenada No lo sé O sea, según lo que pone a la izquierda abajo Tengo un 2,9 de radiación Ahora mismo Ah, pues estás envenenada, sí Es por eso Por disentería Es que ahora mismo no sé que... ¿Y si bebo agua normal? Eh, supongo que no se te cura La verdad No sé, si tú estás mal Y bebes agua normal No te vas a curar, ¿no? Yo qué sé Cuando tienes cagalera Te dicen que bebas mucha agua Y esas cosas No, miento Aquarius Tienes que beber Aquarius Pues Aquarius aquí va a estar difícil encontrar No, en limones sí que hay Así que... Por esto, gente Si veis la ca... 3% Madre mía, necesito encontrar algo, tú Un segundillo Eh, mira, por ejemplo A mí me está subiendo la vida solo, ¿vale? Es porque tengo el tema de la vid... Uy, cómo corren más raro Si veis los edificios negros Es porque... No es que esté bien optimizado del todo, ¿vale? Y os lo he dicho Las cosas de lejos se ven bastante mal Ay, mi madre Que esto está subiendo ¿Está subiendo mucho? No mucho Pero sí está subiendo ¿Sabes? Vale, voy a ver dónde era esto Era... Esto es el carácter... Este... Skill... Carme está en buscada y parrilla tengo Vale, perfecto ¿Hay un zombie? Pero... No sé qué hacer Creo que hay zombies Creo que sí, que adentro hay zombies Pero es que tengo que buscar... Algo Para curarme, ¿sabes? Vale, analgésicos, analgésicos Vale, con eso sí que te curas Supongo, ¿eh? No lo sé Vale Vale Tengo 3 minutos de analgésico Vale, como veis por aquí ¿Ah, 3 minutos? No sé si me curaré con eso Supongo que sí No sé, no sé Vale, hay un montonazo de zombies Vale Que serán 2 minutos De ver Todo esto sin loot Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a empezar ¿Podemos pegarle desde aquí? Supongo ¿Le das? No Sí, ahora sí Si les doy Ellos no me dan Le he encontrado el bug Toma Aprovecha el bug Como dijo el gran compañero Hasta luego, amigo Hostia, ha saltado What the fuck Vale, aquí tenemos una casa bastante guay Vamos a cerrarla Vale La Kirsha se cae ahí a tope Kirsha, vamos a empezar a hacer una casa Tenemos unas 5 horas Según... Unas 5 horas de juego Para hacer la casa, ¿vale? 3 con 4 de... De esta mierda, o sea ¿Sigue subiendo? Sí Muy poquitas bogos, pero sí Vale ¿Has visto que te ha subido El tema de la resistencia y la vida? Sí A 102, ¿verdad? A mí por lo menos Sí Vale, eso es por eso No nos han... ¡Uy! Uy, espérate que estaba comiendo Espera más ¡Ay, he comido! ¿Serás gilipollas? Bueno, eso está bien Porque mira, me va a curar mucho más rápido la vida Si tenemos tanto el tema de la... De la comida... Bastante alta Y el tema de la... ¿Cómo se ha metido? De la hidratación bastante alta Lo que nos va a hacer es que nos va a subir la vida, ¿vale? O sea, primera vez que juego y ya necesito un antídoto Sí Es que por eso Así es la vida Vamos a hacer una cosita Vamos a intentar... ¿Esta casita pequeña la hemos visto? No, creo que no Está bloqueada la puerta A romperla El objeto necesita reparaciones... Vale Ah, porque te has cargado ya la hecha, ¿no? Sí Hay un zombie dentro, ¿vale? Vale Ah, a tope Pero quédate... ¿Ves a por otro hacha? ¿Otra? Sí, sí Cuidado, ¿eh? ¡Uy! Espérate que creo que no tengo piedras Hacha, hacha, hacha No, no tengo piedras Vale, no corro una mierda porque... Cuidado que va por uno por ti Vale Un sin pierna Vale Mira, está muerto ya Vale, tengo las dos piedras Vale, está muerto ya Hacemos hacha ¡Muere, hostias! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, puto! Hostia, me ha pegado tú Vale Ok Estoy yendo Vale Esto suena más peligroso porque La tiene una puta mierda A buena hora Ha muerto ¿Cuándo he podido? ¿Esto qué es? Vale No hay nada ¿Esto qué es? Presiona, es para usar Uh, ¿esto qué es? Para construir Sí Pilares y cosas ¿Qué dices? Sí ¡Oh, qué guapo! Para construir También de los materiales Vale, 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 hay sótano ¡Cómo mola! Me da miedo meterme Pero es que necesito curarme Hostia, hay sótano Hostia, qué guapo Vale, a ver ¡Usa el pez de mi Kirsa! ¿Ves? ¿Qué manía tienes con el loot de las cosas antes de...? ¡Ay! Pero que no lo había visto Ya Mierda Me va a pegar un infarto Me está pegando un infarto Mata, mata ¿Está muerto? Vale Vale Vale, me va a matar, ¿eh? Eh... Te estoy desangrando Necesitas un vendaje No tengo Vale, pues como no podemos... Ah, ¿qué dices? ¿Y con cinta de embalar? Venda, 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 venda Vendaje, ¿cuánto es? Con trozo de tela No tenemos tela La ropa, ropa Vale, ya está, ya está A mí ya se me ha quitado A mí también Uf, es que nos está pegando un infarto ¿Ves que sale el corazón ahí en plan de... ¡Ay, ay, qué mejor! Sí Necesitamos vendas a la de ya, ¿eh? Ah, miras Vale, esto es un fallo muy grave Fíjate Y solo era uno, ¿sabes? Nos ha pegado una Vale Las... ¿Cómo se hace la tela? A ver Trozo de tela Ah, mira Con algodón se hace la tela Pues a tope Vale Madre mía, tú Qué cosita Por cierto, gente Tenemos puesto el modo creativo, ¿vale? Pues en algún momento pasa algo Pero en principio no vamos a utilizarlo en nada de la serie ¿Vale? Por eso veis aquí, esto de aquí Pero no vamos a utilizarlo No, si nos morimos, nos morimos Sí, sí, no, no No vamos a utilizarlo simplemente por si, yo qué sé O sea, en algún momento queremos hacer alguna cosa súper épica Una construcción magnífica Lo que sea, ¿vale? Pero en principio lo diríamos Vale El saco de dormir lo he puesto porque si muero aparezco aquí ¿Vale? Por eso lo he puesto rápidamente Vale Vale, pues de momento yo me he puesto un vendaje por si Hace algo Y lo que voy a hacer es Trozo de tela Y hacerme otro para guardármelo Sí, yo he hecho No tengo inventario, ¿eh? Está lleno, ¿verdad? O sea, es una pasada Sí, sí, es que aquí este juego hace mucho farmear Y vas a encontrar mil mierdas y mil cositas Por eso es lo suyo Pero esto no rompas las cosas que estén sin botín, ¿vale? Porque cada X días se vuelve a regenerar ¿Vale? Vale No se me ha ocurrido romper nada, la verdad Vale, vamos a tirar esto, por lo menos Mira, vamos a hacer una cosita Vente... ¡Eh! Tengo... ¿Qué tienes, hija? Tengo una semilla de... ¿De qué? Dime de qué De un árbol ¡Uh! Ah, de árbol, vaya mierda Oak Oak es un árbol, sí Oak Vaya mierda Vale Es que estaba intentando traducirlo al mismo tiempo que te lo decía Vale Y luego dije, pues, vaya basura De todas maneras, no lo tires Que eso nos va a servir para hacer nuestro huerto y lo que sea Porque obviamente los... Vale, pero ya llevo los vendajes Los árboles que aquí tenemos no aparecen Por eso tenemos que nosotros poner semillas ¡Me sigo subiendo! Vale, pues, Kirsa Si queremos ir dejando por aquí este primer capítulo Me parece correcto Vale, mientras vamos encontrando... Ahí está Una pequeña... ¡Uy! 110 de madera, tú! ¿What the fuck? O sea, 110 de madera con un árbol ¡Ule! Lo he dicho, me he dejado por aquí el primer capítulo Vamos encontrando la zona De... De... No sé, de la base Que yo creo que va a ser esta Aquí en este medio, así con el agua y todo Está muy bien, sí Sí Yo creo que sí Y por cierto Una cosita aclarada, ¿vale? Durante el día vamos a salir a farmear Digamos, recolectar fuera Durante la noche Como va a ser muy complicado salir de momento Vamos a crear una cueva, ¿vale? En esa cueva vamos a ir picando hierro Materiales, es decir Para ir fundiendo y consiguiendo cosas mejores Así nada Krisha, mi compañera Un placer en este primer capítulo Muchas gracias Ya sabéis Apoyad muy bien esta serie Porque a mí me encanta Y me entiende que te cagas los juegos de survival En fin Un placer Un buen ases Nos vemos así que te he pedido ¡Adiós! ¡Adiós!